bueno chicos llegó el momento de hablarte de mi experiencia con esta motherboard de asus para mí es la tope de gama si tú quieres dedicarte a esto de la minería fíjate donde la tengo aquí montada te voy a mostrar para aquí y veas que estamos hablando de una excelente motherboard esta gran y motherboard en el cual tú vas a poder sacarle un gran provecho ya que tenemos un montón de puertos para nosotros montar todas estas gpu un total de 19 gpu y también tenemos capacidad para montar tres fuentes de energía en el a b y c que de hecho yo tengo tres fuentes de energía montado y me va súper bien es una experiencia muy buena con esta motherboard punto negativo de una vez voy a entrar en materia y voy a decirte las situaciones que he tenido con esta motherboard y voy a entrar aquí a high voice porque la tengo montada con este sistema operativo y a través de high voice es que yo estoy minando fíjate algo importante y es que este desglose de gráfica un total de nueve tarjetas en total y todas de envidia todas son de envidia porque el primer problema que tuve con esta motherboard fue que no estaba cuando mezclaba gráfica entre amd y envidia pues tenía errores tenía muchísimos errores en una en alguna situación no la reconocía y eso para mí fue un dolor de cabeza ya que yo inclusive actualicé la bios y lo puse con la última actualización para pensando yo de que este era el problema y por eso esta placa no me dejaba que yo mezclar a tarjeta pero saben algo me parece a mí que fue esta que yo compré que vino con ese problema porque yo me puse en contacto con águila text que es un amigo también que se dedica a este mundo de la minería y águila me reporta de que él tiene una v250 y al no y él no tiene esta situación es decir la v250 que él tiene le trabaja perfectamente bien mezclando gpu gpu de amd y de envidia pues a él le va súper bien porque yo no regresé esta placa pues no la regresé dado a que yo la compré de segunda mano yo no la compré nueva y ahora mismo esta placa está costando entre 600 y hasta 700 dólares muchas veces donde tú la compres yo tuve la oportunidad que la compré en unos 300 dólares y mal no recuerdo si 300 dólares fue lo que pagué por ella y por eso decidí no regresarla y al yo tener una batería de gráfica envidia yo dije bueno pues porque no le voy a meter todas las envidias que aguante mi rig porque mi rig a pesar de que ella soporta unas 19 gpu pues pero el rig que yo armé solamente soporta 8 y yo la llevé hasta 9 es decir monte una extra en uno de los laditos de mi rig y la que hice fue que con las gráficas y estas gráficas fíjate que esto es un segundo rig yo solamente tengo dos rig el segundo rig lo tengo montado en un vídeo estar otra model board y este si me deja mezclar aquí estoy mezclando gpu nvidia y amd y me ha ido súper bien voy a dejarte un enlace donde hice mi experiencia de uso sobre esta model boa por si te interesa pues échale un vistazo porque también cuesta menos dinero y a mí me está dando un rendimiento aceptable así que si te interesa pues pásate para que vea esta bio estar aquí está también el modelo del procesador y todo esto pero volvemos a este 250 aquí este 250 y la única situación que tuve con él ha sido esta que a la hora de yo me mezclar gpu tuve problemas muchísimos errores el minero se reiniciaba y esto para mí era un dolor de cabeza porque yo intentaba qué sé yo buscar una buscar una condición en el cual se quedara minando sin problema que la temperatura y todo se mantenga estable como en este momento si tú te fijas está mi sistema está completamente estable tanto el otro la otra la otra model boa como este este ve 250 pues ambos están estable fíjate que no tengo errores y están trabajando perfectamente bien y esto era lo que yo buscaba en qué sé yo en este proyecto de minería que me metí pues yo buscaba estabilidad aunque tenga quizá un poco menos de mega h algunas gráficas la puedo llevar a 60 en este caso mira está 30 70 que está en 60 y está pero ésta si la meto a más de 60 pues la temperatura empieza a subir y empieza a darme errores y ustedes saben que hay voz desde que hay muchos errores puede ser empieza a reiniciarse y busca que sé yo vamos a decir los parámetros para que el rey te esté funcionando bien y de que una de las gráficas no se vayan a quemar así que es importante que sepas si tú decides comprarte este asus ve 250 siempre busca algo como esto busca estabilidad aunque esto te cueste que tú tener que sacarle menos rendimiento pero a la larga te vas a venir a beneficiar porque estos equipos te van a durar más tiempo no te vuelvas ambicioso tratando de meterle o ver bloqueando la gráfica y metiéndole todos los mega h que tú puedas sacarle porque al final de la jornada esto lo que puede hacer es que tú pierdas que una gráfica se queme y yo lo que busco es estabilidad aunque gane un poquito menos no podemos volvernos ambiciosos porque después terminamos gastando más de lo normal bien conclusión final pues la recomiendo no me gusta el precio está muy sobrevaluada creo que para tú pagar 600 dólares 700 dólares no te recomiendo que lo haga si tú estás viendo este vídeo porque estás interesado en una motherboard como ésta pues yo te digo de que no lo haga mejor compra esta que yo estoy usando la vivo estar que cuesta la mitad de precio fíjate que cuesta mucho menos sin embargo y es una motherboard también que viene con buen rendimiento con buenas prestaciones que a mí en lo personal hasta la fecha me ha ido bien tengo varios meses usando ambas placa base y a mí en lo personal me va muy bien tanto con esta bio estar como con esta asus punto negativo es el precio no me gusta el precio siento que es demasiado cara y si tú me dice a mí ale pero no a mí me interesa porque yo quiero que se puedan conectar tres fuentes pues por eso no te preocupes porque recuerda que venden adaptadores o tú puedes hacerlo yo emplear las fuentes de manera manual que esto es un paso muy sencillo hay muchísimos vídeos en youtube donde te muestran como tú yo emplear las fuentes para tú poder meter más gpu si tú la estás buscando por esto pues no le dé mente porque no te compras un adaptador para yo emplear las fuentes o lo haces de manera manual simplemente con dos cables hito tu metes dos cables hito y ya puedes emplear y montar las fuentes de energía que tú quieras mira sería como este el cable el chompe que viene aquí en de amazon te lo pone mira en caso de que tú quieras colocar varias fuentes pues te pillas un cable un adaptador como éste y ya puedes comprarte una model board que cueste menos dinero porque para mí en lo personal y el único punto negativo que le veo a esta bestia porque la verdad es una bestia para minería pues el único punto negativo que le veo es el precio que está demasiado 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 sobrevaluada hasta este momento no he tenido problemas más que el que te mencioné hace un rato que a la hora de mezclar gpu tuve problemas actualice la bios y aún así tuve una situación de que me daba problemas pero miren esto parece que es muy frecuente porque cuando yo monté la biostar esta que está aquí también tuve problemas a la hora de mezclar gpu pero yo estuve buscando y buscando y al final de cuentan y al final me di cuenta de que el problema no era la mother board si no era mi minero al final de cuenta lo que estaba dando problema era era los mineros que yo estaba usando me dio problema con ethermine me dio problema con fan y miner y al final el que me resultó bien fue nano miner con nano miner pues puedo mezclar gpu con esta placa base la biostar y fíjate donde tengo gráfica de amd de diferentes modelos y diferentes fabricantes y sin embargo todo está marchando bien el high voice lo tengo estable fíjate que no tengo ni un solo error temperatura perfecta y todo está en color verde si te gustó este vídeo regálame una suscripción dale like y recuerda la recomiendo está a sus bet 250 la recomiendo pero no me gusta por el precio está demasiado cara y en lo personal no te recomiendo que pagues más de 300 dólares por una model board como ésta si es así pues mejor vete por otra este es el tiempo text gracias y te veo en la próxima entrega hasta el próximo